¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo novedades, muchas, muchas, muchas novedades. Bueno, a lo mejor no son muchas, pero sí algunas novedades. Voy a empezar a mostrarles este set de joyería. Son tres distintos. A mí me parecieron muy bonitos. Este tiene corazones, creo que este también, y este se ve como que color... color dorado o rosa antiguo. Mira, contiene cada set estos para hacer los colgantes o collares. Trae cositas ahí, florecita, bolitas. Estos son charms metálicos para las pulseras. Y eso, es que este está súper bonito, mira este. Dice, disfruta las cosas pequeñas. Bueno, trae unos charms metálicos para colgar. Esto para hacer colgantes o pulseras. A mí me parece bonito. Es para hacer, pues eso, joyería. Este otro trae distintos. Obviamente trae corazones. También trae estos para hacer los colgantes. Trae unas perlas bastante grandes. Mira, estos otros corazones. Mira, aquí unos charms. Mira, otro de corazón por acá. Bueno, a mí me parece bonito este set también. Trae bolitas y corazones y eso, todos en color blanco y color plata. Y está este que trae color azules, creo. Azules y platas. Igual, trae los colgantes, trae los charms. Estos son como que de plástico. Este es, no sé, este no es de plástico. Y bueno, hay bolitas y para hacer pulseras y colgantes. Pues bueno, son tres sets distintos. A mí me parecen bonitos. Y ahora les enseño estos sets de glitter. Son cajitas de glitter. Mira, son estos. Les he puesto la nomenclatura por el color que trae aquí. Entonces yo cuando los busco, miro esto. Y me es más fácil encontrar los sets. Les voy a mostrar este, por ejemplo. Para que vean cómo son las cajitas por dentro. Son cajitas de glitter, ¿ves? Miren, en sus botecitos de plástico trae 12 botecitos. Son botes chiquitos. Pero pues trae un montón de distintos colores. Y están todos los botecitos aquí adentro. Esto es solamente para ver el glitter que trae por dentro. Pero cada uno viene en su cajita. Entonces hay varios, hay estos cuatro colores. Ahora les enseño estas cajitas. Estas cajas son para decorar. Hay en diferentes formas. Hay cuadradas, hay circulares. La de corazón. Y esta de hexágonos. Trae tres piezas. O sea, trae esta de corazón. Un corazón más pequeño y otro más pequeño. Están adentro de la caja. Y aquí igual está esta. Y luego otras dos cajitas más. Trae su tapita y su cajita. Que a mí me parecen también muy, muy bonitas para decorar. En la sección de pinturas de dibujo. Yo te voy a poner estos frascos para que los veas. Por si lo quieres a pedir. Uno es glossy y el otro es mate. Es acrílico. Es varnish acrílico. Es barniz acrílico. Ya sea que lo uses para tu mix en media. Para decoupage. Para pegar. Pues bueno. Para darle una capa a alguno de tus proyectos. Pues esto es como protectores. Hay dos tipos de tapita. Esta trae esto aquí. Y esta es así con... Como si fuera pegamento. Y lo haces así. Algunos vienen así. Algunos vienen así. Tú me dirás. Que tapita quieres. Y yo te lo busco. A mí me gustan mucho. Me gustan los dos. El gloss y el mate. Pues el mate. Depende de lo que vaya a ser. Me gustan los dos. Uy. Ahora les voy a enseñar rosas. Son... ¿Qué les diré? Son estas. Ya les había enseñado de este tipo de rosas en foamy. Hay otros cuatro colores que vieron en el anterior video. Pues bueno. Me encontré este otro color que es color amarillo o girasol. No sé. A mí me parecen bonitas. En la descripción salen nueve rosas de foamy. Pues te digo. Están bastante grandecitas las rositas. Y están en esta cajita. Estas son nuevas. Están estos tres sets distintos. Yo le voy a poner el nombre azul, lila y rosa. Para solamente ver el empaque. Y con eso buscarles las rosas. Estas rosas son 15 piezas. Y tienen un poquito de pinturita. O no. Glitter. Glitter creo. Un poquito de dorado. Dorado. Eso. No sé si sea glitter o pinturita o algo. Todas tienen dorado. Y luego están estas que son como que las lilas. Lilas. Sí. Pues lilas. Rositas y azules. Y también tiene glitter dorado. Y están estas que son como que las rosas y blancas. También trae glitter dorado. Las trae. Son 15. 15 rosas. Estas son 12 rosas. Y están en estos colores. Está este color. Son de papel. No sé. No es rosa. Este es como color salmón quizá. Este es color menta. Estas son rosas. Y estas son rojas. Estas rositas sí están un poquito grandecitas. Ya hay unas rositas que puse ahí que son 9. Pero esas son chiquitas. Son como que de este tamaño más o menos. Como de estos tamaños. Estas son rosas pues bastante grandecitas. En el anterior video les había enseñado unos stickers de florecitas y unos de corazones. Pues bueno. Es que como yo ya los estoy usando. Pues no les puedo mostrar. Pero es algo así como esto. Son 200 piezas de stickers. Son de fieltro. Todas las stickers son de fieltro. Estas son de forma de estrellas. Pues eso trae creo que dos formatos. Tres formatos de estrellas. Un grande, mediano, una pequeñita como esta. Mediana, pequeña y grande. Estas son de caramelos. Y vienen en estos colores únicamente. Esos son caramelos. Caramelo pequeño, mediano o grande. Y hay otro que son globos. Ese no lo encuentro. Pero son globos. Entonces ahí creo que son cuatro. Corazones, estrellas, globos y caramelos. De estos stickers de fieltro. Uy, mira. Me encontré otra de las rosas. De las rosas que son más grandecitas. Las que son 12 piezas. Pues también hay en blanco. Son cinco colores. Entonces también hay en blanco. Están bonitas. Están bonitas. Grandecitas y bonitas. Ahora te voy a mostrar estos cables. Que son para la WireG. Tú la puedes pedir ahí en mi grupo de Facebook. Por si no la tienes. Pues bueno. Ahí me la puedes pedir. Ahora te voy a tener estos también. Por si los necesita seguro que sí. Hay en distintos colores. Son del diámetro del cable. Es de 1,5 milímetros. Y el largo creo que son cinco metros. Entonces está este que es color lida. Está este color plata. Este es color como marrón. Digamos que marrón. Cobre. Quizá cobre. Está este azul. Un rojo. Este es un celeste. Y este es un morado. Hay un negro también. También creo que hay un negro. Entonces creo que de algunos alcancé a tomar fotografía. Voy a poner la fotografía de los otros colores. O simplemente los voy a anotar ahí. Ya sea que tú quieras alguno. Pues me dices por color. Cualquier es por color. A mí me parecen bonitos. Sí, mira aquí dice. Turquesa, púrpura. Aquí viene el color rojo, azul. Ah, mira. Sí dice que es cobre, plata y lila. Pues bueno. Hay uno más que es el negro. Y creo que no sé si hay dorado también. Pero yo los voy a listar todos los colores que haya. ¿Vale? Y siguiendo con las novedades. Les voy a enseñar estos. Que a mí me parecen de lo más bonito. Es papel velum. Hacía mucho tiempo. Pero mucho tiempo que no los veía. A mí me encantan los papel velum. Es muy bonito. Puedes hacer mil de cosas con ellos. Y estos son solo patrones. O sea, no trae textos. Porque venden unos que tienen sentimientos. Todas las páginas son de sentimientos. Así que bueno. Te voy a enseñar primero este. Que tiene un montón de colorines. Trae 36 páginas. Tamaño A5. De 105 gramos. Son 36. Te digo. Todas son papel velum. ¿Ves? Está muy, muy bonito. Trae dos de... Uh, trae tres de cada. Qué bonito. Y luego está este como menta. Y luego está este verde con una cuadrícula. Y luego un verde así tal cual. Sin nada. O sea, un solo color verde. Mira este. Está súper bonito. Y luego está este. Color como que rosita. O color melón. Está este. Un lila. Mira este. Es de... De helados. Está súper bonito, ¿verdad? Y... Este otro. Uy. Qué gomos. Muy... Está este otro. Mariposas. Y amarillo, creo. No, como un verdecito. Es un tono verdecito. No es amarillo. Bueno, pues este. Ahora te voy a enseñar. Este que se ve muy, muy tierno. Mira qué bonito. Qué bonito. Y este es color natural, creo. Mira con corazones. Rosa. Mira este. Tiene rositas. Este es como que verde oliva. Mira este con rositas también. Este color blanco. Mira algodón. Pienso que es algodón. Y... Este está muy bonito. Y este de madera. Y por último. Un rosa muy clarito. Ahora te enseño este. Qué chuli, ¿verdad? Mira. Mira color marrón. Un marrón muy clarito. Mira este de arcoiris. Está súper lindo. Está este. Mira. Muy bonito. Este que parece como madera. Y luego está este. Mira qué bonito. Este está muy, muy bonito. Este. Este. Y color. Un rosita muy clarito. Ahora te enseño este. En tonos azules, creo. Sí, los veo muy, muy, muy azules. Florecitas azules. Mira. Este es blanco. Se ve como que acuarela. No sé. Y madera. Color lila. Mira este azul. Azul. Qué bonito está este. Y por último. Este verdecito. Verdecito menta. Ahora este. Que se ven como verdecitos. Verdes y celestes. Mira. Este animal print. Este de triángulo. Y uno como color gris. Gris oscuro. Y ya por último. Este. Este se ve bonito. Creo que le veo corazones ahí. Mira. Sí está bonito. Mira. Papayas. Está muy bonito. Trae frutitas. Mira las chicas en la playa. En la playa. Bueno. En el océano. Mire. Este de corazones. Está este. Plátanos. Está este. Mira. Mira qué bonito. Y. Este último. Es un. También un rosita. Color clarito. Meloncito. No sé. Pues bueno. Son los papeles. Bellum. A mí me parecen. Muy muy bonitos. Muy bonitos. Ok. Ahora me paso con estos. Que son unos. Rotus. Rotuladores. Mágicos. O bueno. Eso es lo que dice. Mira. Son cuatro distintos tonos. Sets. El verde. El lila. El rosa. Y el azul. Y. Mira. Dice aquí. Que esta. La punta esta. Es para dibujar. Y esta punta. Es para borrar. Para borrar lo que dibujaste. O sea. Que si pones. Alfabeto. Lo escribes con esta punta. Y con esta. Podrías. Dibujar algo. En el alfabeto. U otra cosa. ¿Verdad? Pues mira. Aquí viene. Que puedes hacer con ellos. Puedes rayar con uno. Y con el otro. Hacer el contraste. Porque. Como que borra. Bueno. Son mágicos. Hace un efecto. Pues. Aquí uno para dibujar. Y para. Para escribir. Está muy bonito. ¿No? Está muy bonito. Bueno. Pues está este set. Que trae estos tonos. Y luego está este. Con. Con colores. Lilas. Está este. Con colores azules. Y trae un negro. Y este. Con rosas. Y rojos. Y trae amarillo. También. Pues a mí. Yo nunca los he probado. La verdad. Es que nunca los había visto antes. Son. Realmente novedades. Pero. Ya los quiero probar. Estos otros. Rotus. Que también. Son nuevos. Mira. Son. A base de. Acuarela líquida. Pues eso dice. Que son a base de acuarela líquida. Son. Uno. Dos. Tres. Seis. Sets. Distintos. Pues no sé. Cuál. Les voy a mostrar. Esta. Rosita. Mira. Rosita. Dice que es. Eso. Es con punta. Brush. Y es acuarela líquida. Aquí dice. Que la punta es de cuatro milímetros. Punta. Y. Pues eso. Va a pintar. Acuarelas. Pues son cuatro. Por. Por set. Están los rosas. Están los colores. Tierra. Están bonitos. Están bonitos. Están bonitos. Están estos amarillos. Naranja. Están estos. Azules. Celestes. Los verdes. Y los. Colores. Lila. De lila morado. Pues yo. También. Los quiero probar. Ya. Me parece. O sea. A mí me encantan los rotos. Todos los rotos. Y ahora me paso. A otros rotos. Estos son. Aqua markers. Son distintos a estos. Son. Son dos cosas distintas. Porque parece que este. Tiene. Adentro. Y estos son más como. Los twin markers. Este es solo. Una sola punta. Estas tienen dos puntas. Han traído. Varios sets. Hay unos que son de doce. Que son más grandes. Estos son de diez. Trae menos. Y puedes poner. Uno sobre otro. O sea. Trae. Trae esta cajita. Estas cajitas. Para que tú las puedas. Apilar una sobre otra. Y las vayas coleccionando. Es poner. Aquí tiene. Círculos. Y aquí tiene. Las patitas. Entonces este. Va con este. Y ya tienes. Las dos cajitas juntas. Y tendría la tercera. Que serían estos. Los rosas. Y hay un tono. Creo que me faltan dos. Serían los grises. Y los amarillos. Pienso que sí. Son varios. Pero no sé cuántos son en total. A ver. Déjame mirar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí. Me faltan. Me faltan. Ah no. Me faltan tres distintos. Pues bueno. Están estos. Son agua. Son. Son a base de agua. Estos son. No son. Eh. De alcohol. Pues. Pues a mí me parece. Me parece bonito. Con su caja y todo. Bueno. Me parece algo muy muy chuli. Muy chuli. Y ahora te voy a enseñar. Unos troquelitos. Bueno. Han traído un montón. Que yo. Les he tomado fotografía. Y los he subido al grupo. Estos. Bueno. Yo. Como me los voy a quedar. Porque no los tengo. Pues te los enseño. Aquí en este video. Están estos dos. Yo no los tenía. Y a mí me gustan. Por alguna forma. Me gustan. Este tipo de troquelas. Y de formas. Como son muy básicos. Pues yo los uso. Bastante. Bastante. Pues bueno. Está este. Y está este. Estos. No tenía ninguno. Y apenas voy a subir las fotografías. Para que los veas. Por si se te antojan. Pues eso. Te corta. O sea. Te corta una sola pieza. Te corta esta pieza. O sea. Te hace un. Pues eso. Una sola pieza. Ya será que tú. Le hagas. Algunos cortes más. Por si quieras. Separarlos. Pero se supone. Que es un. Un solo troquel. Hace todo esto. Bueno. No son. Uno. Dos. Son tres troqueles. Son tres troqueles. Está este. Que es. Trae formas cuadradas. Son dos troqueles. Es este. Una sola pieza. Y luego está este. Está este otro. Que este si trae. Pues un montón más. ¿No? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis troqueles. Y te hace un falso cosido. Este de aquí. Me parece bonito. Está este otro. Este si trae un montón de troqueles. Está el. El exterior. Y luego trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Son siete troqueles. Pues bueno. Puedes tener distintos marcos. Para hacer marquitos. Más que nada. Para hacer marquitos. Está este. Que me pareció muy chulo. Que es para hacer. Etiquetas. Y trae un montón. Trae. Bueno. Este que es el ojillo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho troqueles. Son como que tres etiquetas. Y los demás. Pues. Este parece un ticket. No. Este grandecito. Y el ojillo. Pues. Me parece bonito. Y ya. Y empecé otra vez con el mismo. Pues bueno. Yo me conseguí estos cinco troqueles distintos. Van. Van. Los encuentras ahí. En las fotografías del grupo. Donde está. Troqueles. Creo. Sí. Sello. No. Creo que hay uno que es solo troqueles. No me acuerdo. Troqueles quizá nada más. Y bueno. De sellos. Sellos. Mira. Están estos sellitos. Que son un montón. O sea. Son un montón de sellitos. Este trae. 81 sellitos. Como ves. Ya están. Recortados. O sea. Tú ya nada más los tienes que separar. Así como que lo vas usando. Lo. Lo sacas. Lo uses. Y lo regresas aquí. Pues para que no se te pierda. Te queda esta plantilla. Ya tú lo acomodas. Pues quizá dentro de la misma bolsita. Esta. Pues son un montón de sellitos. Hay de todo. Hay de todo. Hay mariposas. Y cosas así. Bueno. Está bonito. Está este otro. Igual. Mira. Están todos. Todos los sellitos aquí. Este trae 81. También. Igual que este. Aquí trae un alfabeto. Números. Trae del 1 al 9. En el 0 incluido. Y muchos sentimientos. Trae un montón de sentimientos. Se ve ahí como que. Unas piñas. Y eso se ve bonito. Está este otro. Que trae 58. Este trae menos sellitos. Porque son más grandes. Estos son más chiquitos. Pues bueno. Trae los días de la semana. Trae viernes, sábado, domingo. Y así. Organízate. Y no sé. Esto me parece más como para un bullet journal. Me parece. Como ves. Mira. Aquí tú los vas sacando. Y los vas usando. Y los regresas a su lugar. Son un montón de sellitos. Y luego está este. Que trae 58 sellitos. Estos yo les llamé jardín. Porque me parece mucho de jardín. No sé. Pues ahí el overol. Los paves. Las setas. Esta. Esto de jardín. No sé. Esto también me parece de jardín. Mira. Guantecitos. Bueno. Aquí dice jardín. Y lo mismo. Como ves. Tú los despegas. Los estampas. En tu bullet. Mira el gatito. Bueno. Me parecen muy bonitos. Pues estos son cuatro sets distintos de sellitos. Y trae un montón. Un montón de sellitos. Ahora te voy a enseñar. Esta. Que es una. Una tabla de dobleces. De marcar dobleces. Y no solo que la tabla. Que trae su. Su marcador de dobleces. También trae esto. Esto va aparte. Esto es una. Redondeadora de esquinas. Pues sí. Para. Para hacer las esquinas. Trae. Trae dos. Esta es de corner. Y esta es de. Dice notch. Quizá es para hacer. Para. Ahorita te digo. Mira. A ver si se alcanza a ver en la cámara. Esta hace corner. Y esta hace. Lo que dice notch. Pues del sobre. Sabes. Es para. Lo que es el sobre. Las esquinitas. Esto para cortar aquí. Y. Y hacer esquinitas. Estas de aquí. Espero que se alcance a ver en la cámara. Pues bueno. Cuando tú giras. La. Esta plataforma de. De. De dobleces. Trae aquí al reverso. Unas figuritas. Que tú con tu. Este. Con tu huesito. Puedes. Es embosar. Embosar esto. Siguiendo las líneas de eso. Y pues ya. Es. A mí me parece muy muy bien. Me parece muy bien. Trae. Un montón de cosillas. Y pues bueno. También esta la puedes encontrar. En mi grupo de Facebook. Ahí la tengo. Y mira. Otra novedad. Estas. Yo las había publicado ahí. Y por si acaso. Tú dices. ¿Cómo son? Galia. Esas. Este. Clipboards. Son de plástico. Bonito. ¿Ves? Es tamaño A4. Es grandecito. Este es color menta. Y trae una nubecita. El broche es por aquí. O sea. Tú lo levantas. Pones tu papel. Y lo cierras. Esto. Tú lo puedes jalar. Y colgarlo. Si tienes un. Un clavo. Algo donde colgar cosas. Pues aquí. Si no. Pues ahí lo mantienes abajo. Este es lo mismo. Nomás que como es la mía. Y se me ha torcido. Esta es mía. Y se me ha torcido. Mira. Aquí. Se abre. ¿Ves? Está muy bonito. Está muy bonito. Esta trae un arco iris. Parece muy muy chuli. Ahora les enseño. Esta es una. Es una bright pad. ¿Cómo les diré? Es una plataforma. Una plataforma de luz. O sea. Tú la conectas con tu cable USB. Que viene aquí incluido. La enciendes. Y esto es con iluminación LED. Pues eso es luz. Entonces cuando tú pones una fotografía o algo. Y luego pones un papel velum o un papel de dibujo arriba. Puedes acalcar. Puedes acalcar el contorno. O para dibujar. Para colorear tus sellitos. Bueno. Puedes hacer un montón de cosas. Es para dibujo. Para sketching. Para diseño. Para punto diamante. O para hand lettering. Tú la puedes usar en un montón de cosas. El pad este es A4. Es grande. Trae su enchufe para la corriente. Y el cable USB. Pues para encender lo que es la plataforma. Yo tengo la mía. La uso. Bastantito. Bastantito. Bueno. A mí me ha gustado mucho. Y esta también la encuentras en herramientas. Ahí en el grupo de Facebook. Esta está ahí en herramientas. Y ahora dirás. Galia. ¿Para qué me enseñas estos tubos de silicón? Pues bueno. Miren. Hay muchos tubos de silicón. Que yo he comprado. Durante años. Y la mayoría. Si no. Es que decir. Que todos. El silicón se me despega. O sea. No es muy buen silicón. Este silicón. Este. Este. De esta marca. Este es buenísimo. Este no se te despega. Para nada. Nada. Pues por eso lo he puesto en herramientas. Yo este lo recomiendo. Porque lo que sea que pegues. Ya sea rocetones. O botones. O lo que sea que utilices silicón. Este. Es como que. Como que te diría. Como el. Como el pegamento. Block. Hace cuenta. No. Si no es que más. Es muy bueno. Muy bueno. No se te va a despegar. Nunca jamás. O sea. Es buenísimo. Este pegamento. Y bueno. Solamente viene en este tamaño. En este formato. Que es de. Diámetro. Once. No sé. Qué significa eso. Pero bueno. Es ese diámetro. Yo supongo que. Solamente hay dos diámetros. Solamente hay en este formato. Mira. Otras novedades de sellos. Que bueno. Yo ya les había mostrado. Un set. Que es el de. Este alfabeto. En lettering. Pues bueno. También está. Este otro. Son dos distintos sets. Este es como que. De script. Como de máquina de escribir. Y este es de. Pues este es de lettering. Como ves. Son solo letras. Todos son letras en minúscula. Y un símbolo de admiración. Y este igual. Son letras. Todas en mayúsculas. Y tiene. El. El símbolo de. De admiración. Pues bueno. A mí me parecen muy bonitos. Los dos. Los dos sets. Que hay. Y. Les había enseñado. Estas cajitas de arco iris. Con. Con Shakira. Y eso. Hay color rosa. Y hay un color dorado. Y creo que hay un. Otro tono. Que ahora no lo recuerdo. Bueno. También está. Este tono. Que trae. Verdes. Azules. Y grises. Y aquí trae. Unos dorados. Bueno. Pues es. Creo que el otro es multicolor. Estas cajitas. Puede variar un poco. Lo que trae adentro. Pero en sí. Los tonos son bastante similares. Bueno. Este es el otro set. Que. Que no les había enseñado. Y este. Son unas pinturas. Son pinturas. Para. Vidrio. Entonces. Trae sus. Frasquitos. Trae cinco frasquitos. El. El amarillo. Un rosa. Un rojo. Un azul. Y un verde. Pues bueno. Como que los básicos. No. Para. Para luego mezclarlos. Y tener otros. Otros tonos. Y también trae. Un pincel. Esto. Que contiene el kit. Trae los frasquitos. Los frasquitos. Son para pintar. En vidrio. Únicamente. Trae dos pinceles. Y trae esta pintura. En relieve. Esto. Pues bueno. Ya nada más sería. Que tuvieras un godetero. Y hacer ahí tus mezclas. Y. Cuando quieres que sea relieve. Se supone que la. Que la pinturita. Te va a quedar como si fuera. Como. Como te diré. Como nubo. Como. Como. Si eso. Con relieve. O pintas solamente con estos. O haces la mezcla con este. Y te queda como relieve. Pues bueno. Este a mí me parece muy bonito. Yo quisiera. Tener el tiempo. Para experimentar. Para experimentar. Todos estos. Me parece. No sé. Me parece interesante. Y otra cosa. Que también me parece. A mí interesante. Y que se los quería mostrar. Es este. Es un set de caligrafía. Y. Bueno. Mi esposo. Dice que él. Cuando era. Estudiante. Solía escribir con esta. Así. El que siempre tenía. Tinta china. O tinta. Tinta negra. Tinta de esta. Líquida. Y estos. O sea. Cuando lo vio. Él le puso cara de fuchi. Nadie se. Ay. No. Eso me recuerda. Cuando era. Niño. O sí. Más. Más chiquillo. Y que tenía que escribir. Con estos. Pues bueno. Incluye un pincel. Y trae. Tres. Cinco. Cinco. Pues. Plumillas. No sé. Cómo se llama. Estilográficas. O plumillas de caligrafía. Son distinta punta. Cada una es de distinto grosor. Y trae una tinta negra. Una tinta negra para caligrafía. A mí me parece bonito. Mira. Aquí están los distintos grosores. Lo que es el brush. Y. O sea. El pincel. Y. Y esto. Pues. No sé. Me parece un bonito kit. Yo lo quiero probar realmente. Lo quiero probar. Pues mira. Es para que puedas hacer. Pues eso. Escritura. No sé. A mí me parece. A mí me parece algo muy interesante. Yo tenía. Pero para. Para. Yo los usaba con. En lugar de tinta china. Usaba acuarela líquida. Y. Cuando era arquitecta. Que hacía mis. Perspectivas. Y eso. Y que a veces las iluminaba con acuarela. Las perspectivas que hacía. Para definir. Los edificios. Los. Las esquinas. De. 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 Estos. Ya con la acuarela. Yo. Dibujaba. Dibujaba las líneas. Yo no. Como mi esposo. Con esto. Yo lo usaba. Con. Con acuarelas. Y. Ya por último. Les voy a mostrar. Estos. El. Cuadernos. De stickers. Les había enseñado. Unos. De San Valentín. Que son más pequeños. Esos. Ya están agotados. Y ya acabó. San Valentín. Y ya no hay en existencia. Entonces estos. Si hay. De estos. Si hay. Son. Tres distintos. Eh. Cuadernos. Uy. Este todo está nuevo. Eh. Bueno. Lo voy a abrir. Trae. Veintiocho. Páginas. Eh. Te sirven. Pues. Para el planner. Para. Para tu bulo. Yo que sé. Este. Le voy a poner. Animal Print. Para recordar. Que es de Animal Print. Son veintiocho. Páginas. De stickers. De papel. Estas no son dos de cada. Se trae. Todas son distintas. Cada hoja es distinta. Este está. Super Animal Print. Y foil rosa. Está muy rosita. Muy Animal Print. Como ves. Aquí no sé si se alcanza a ver. Pues trae foil rosa. Se supone que es para tu planner. Para tu bulo. Para. Pues para eso. O para pegar donde tú quieras. También. Pues es esta. Super Animal Print. Todas las hojas son distintas. Todas son distintas. Son veintiocho páginas. Pues está este. Este otro. Creo que le voy a poner lila. Porque veo aquí tonos lila. Entonces. Esa nomenclatura. Le voy a dar. Igual. Son veintiocho páginas. Y sí. Pues sí. Trae tonos lilas. Pero también veo rosas. Pero también veo rosas y amarillos. ¿Ves? También trae algo de Animal Print. Y trae holográfico color. Pues eso. Holográfico. No sé. Plata. Plata. Digamos. El otro es color. Este de Animal Print. Trae holográfico. Creo que es color lila. Y este es como que plátalo holográfico. O el foil. Me parece bonito. Los dos me gustan. La verdad. Mira. Todas las stickers. Es que no acabo. Si me voy en una por una. Pero trae. Uy. Se me está despegando. Trae un montón de stickers. Son veintiocho páginas. O sea. Es un libro. Gruesecito. Déjame quito esta hoja. Que se me está doblando aquí. Mira. Y este. Pues este lo voy a poner. Pastel. Por los tonos estos que están aquí. Que se ve color pastel. Igual. Trae veintiocho páginas. Ay. Qué bonito. Ese está muy bonito. Mira. Trae florecillas. Ramitas. O sea. Por dentro a lo mejor no es tan pastel. Pero. Pero la portada sí. Y este trae. Fue el color dorado. ¿Ves? ¿Ves? Qué bonito. Igual. Son veintiocho páginas. Con un montón de stickers. Para tu Happy Planner. Yo. Los pego en mi Happy Planner. Estas stickers. Ay. Qué bonito este. Bueno. Me parecen todos muy bonitos. Mira. Trae alfabetos. Trae de todo un poco. ¿Ves? Pues eso. Son tres cuadernitos de stickers. Pues bueno. Esas fueron todas las novedades. Ahora les voy a mostrar lo que no es tan novedoso. Y recordatorio. Por si no lo has visto. Pues aquí lo ves. En este video. Ahora te enseño estos papeles. Que no son novedades. Pero quizá no los habías visto antes. Son cartulinas de 15 centímetros de ancho por 30 de largo. Trae 36 páginas. Trae 6 colores distintos. Y todos traen una forma aquí. Entonces yo les he puesto el nombre por color. Para que tú los veas. Pues eso. Trae varios de cada. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. ¿Cuánto trae de cada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea. Trae 6 papeles de cada. ¿Cómo ves? 6 por 6. 6 por 6. 36. Obvio. 6 por 6. 36. La cartulina. Déjame te digo. Para que sepas. Desde ahorita. No es que sea. Nacarada. No es que sea. Glossy. Pero. Es. Pues no sé cómo decirte. La cartulina. No es porosa. La cartulina no es porosa. Se puede ver un poquito. No es brillante. Tampoco. Es que no sabría cómo decirte. Cómo se llama esta cartulina. Pero pues. De este lado es así. Y del otro lado. No. El otro lado no. No brilla nada. Lado blanco. Pero pues bueno. A mí me parece bien. Si vas a hacer tarjetería. O algún mini álbum. Se puede hacer mil cosas. Está esta. Está esta. Con estos colores pastelitos. Como ves. Están bonitos. Están bonitos. Todas miden lo mismo. De 15 por. Por 30. Está esta de colores. Tiene muchos colores. Esta me ha gustado mucho. Está esta en tonos celestes. Hay otra más. Que. Se quedó ahí abajo. Es que como ya la he estado usando. No está completo el pad. Pero. La fotografía. La vas a ver. Está ahí. Y está. Esta en tonos rosas. Mira rosas. Muy bonitos. Rosas y. Y lilas. La otra que hay. Aquí el corte. Parece como que de nubecita. Un corte de nubecita. Es que lo he estado usando yo mucho. Por eso no. Debe estar allá abajo. En algún lugar de mi scrap room. Pues de donde lo he estado usando. Ok. Están estos. Ahora te voy a enseñar. Los únicos. Tres. Luxe papir. Que hay. Hay un cuarto. Creo. Pero. Es que no. No he tenido la chance. No sé encontrarlo. Que es como de veraniego. Es veraniego. Pero para mí. Estos tres. Son los más bonitos. El cuarto. No es que esté feo. Pero. Pues es solamente para verano. Entonces. Me dirás. Que incluye esto. Pues bueno. Trae dos páginas de papel vellum. Con sentimientos. En inglés. Aquí está todo en inglés. Y luego trae los. Los. Die cuts. Trae un montón de páginas de die cuts. También. Todo es en inglés. Los die cuts. Si es que tiene sentimientos. Y luego trae unas cartulinas. Para scrapear. Que son estas. Trae una hoja de stickers. Una hoja de vellum. Con sentimientos. Y otra. Son en total. Ocho hojas para scrapear. No. Perdón. Ocho hojas de die cuts. De ciento setenta gramos. Dos hojas de vellum. Ocho hojas de doscientos cuarenta gramos. De papel para scrapear. Y una hoja de sticker. Pues es este. Este le llamo cute. Porque me parece muy muy bonito. Está este que le llamo lavanda. Porque trae esos tonos. Tonos lavanda. Y trae muchas plantitas. Ahí como que de lavanda. ¿Ves? Esto. Esto es lavanda. Y por eso le puse así. Pues para yo recordar. Este. Luce papel. Y este le llame home. O sea casa. Porque adentro trae muchos embellecimientos de los die cuts. Que son como que del hogar. Mira. Trae una silla. Trae tapetes. Trae macetas. Trae cojines. Esto me parece así como que del hogar. No sé. A mí me gusta como quiera. Y luego están los papelitos. Las stickers. Y otro de die cuts. Y aquí el. El de papel velu. Pues bueno. Son esos tres te digo. Son tres looks de papil. Bueno. Ahora te muestro estos. Que son unas. Telas. Que ya trae adhesivo. De. Son de. Se me va el nombre ahora. Velvet. Terciopelo. Son terciopelo. Está este. Con tonos azules. Está este. De tonos rosas. Trae dos de cada. Este también trae dos de cada. Y este otro. Hay otro tono. Hay varios tonos. Bueno. Yo voy a poner las fotos de todos. Voy a mencionar algo. Para que. Sea justo. Por si acaso. Te lo quieras a pedir. Porque si. Obviamente. Es muy bonito. Si. Es muy bonito. Y todo. Yo. Yo no. No niego que sea bonito. Pero. A mí. Me ha parecido difícil. Trabajar con. Con esto. Me es difícil. Eh. Déjame tratar de despegar aquí. O sea. Cuando tú. Tú cortas un retacito. La. Esto. Se enrolla. Este. Esta telita. Se. Se llega a enrollar. O sea. Si yo quiero cortar una tirita. Aquí esto se me va a empezar a enrollar. Y yo ya no puedo maniobrarlo. Si corto un cuadrito. A lo mejor es más fácil. Si lo troqué. Y. Y mira. Y aquí ya se me destruyó. Entonces. Igual. Y tú. A lo mejor eres más. Eres. Más cuidadosa que yo. No. Ya se me está destruyendo más. Y. Y sepas cómo utilizarlo mejor. Pues. Lo puedes comprar. Me lo puedes pedir. Y yo. Yo te lo envío. Eh. Es muy bonito. Sí. Pero es. Pues es difícil. Es difícil. Maniobrar con estos. Claro que sí. Son muy muy chulis. Pues bueno. Como quiera. Ahí te voy a dejar los enlaces. En. En mi. En mi grupo. En mi grupo. Encuentras las fotografías. De estos stickers. De. Eh. Terciopelo. De terciopelo. Ahora. Repitiendo. La. Plataforma de estampación. La repito. Porque bueno. Ahí. Me he dado cuenta. Que en el grupo. No todas. Conocían. Mi. Grupo. Mi canal de. De YouTube. Entonces. Dije. A lo mejor. No han visto. El video anterior. Donde yo. Abrí esta. Plataforma. Pues. Se los voy a mostrar. Nuevamente. Aquí. Eh. Pues eso. Es una plataforma. Para estampar. Como ves. Es de acrílico. La parte superior. Eh. Aquí tiene un plastiquito. De. De. Protección. Bueno. Cuando tú. Te llegue. Pues. Lo quitas. Eh. Tiene una cuadrícula. Tiene una cuadrícula. Aquí tiene los centímetros. O si se los alcanzas a ver. Oye. Perdón. Centímetros y pulgadas. Espero que se alcancen a ver bien ahí. Bueno. Pues están centímetros y pulgadas. Mide. De aquí a aquí. Veintiún centímetros. Y de aquí a aquí. Dieciséis centímetros. Como ves. También tiene esta cuadrícula. En esta plataforma de acá. Trae los dos magnets. O sea. Es magnética. Le puedes poner más magnets. Si consigues por ahí. Está esto. Que es de foamy. Pues eso. Para. Para estampar. Para estampar los otros sellos. Y esto ahí se queda. Está muy bien. A mí me parece muy bien. Es pequeña. No está pesadita. No está pesadita. La pones en cualquier lugar por ahí. Y puedes sacarla. Ahí. Las de marca. A mí me parecen muy grandes. Muy toscas. Yo las tengo. Sí las tengo. Y las uso. Pero esta se me hace. No se me hace. Se me parece bien. Me parece práctica. Pequeña. No pesa. Bueno. Pues ahí está. Si te interesa. O si no lo habías visto. Y querías saber. Cómo se veía por dentro. Pues ya lo has visto. Si te interesa. En el grupo de Facebook. Allá. Búscame. Y. Termino. El video. Mostrándoles. Los papeles. Está. Este tipo de papel. Para. Scarstock. Color blanco. Trae 24 páginas. Trae dos tonos. Trae blanco. Y trae. Beige. ¿Ves? El beige y el blanco. Trae dos tonos. Entonces. Trae 12 blancos. Y 12. 12 beige. Hay otro. Que trae. Cuatro colores. Trae. Un. Verde. Un negro. Un. Marrón. Y creo que beige. Y está otro. Que es que no. No lo tengo aquí para mostrar. Que trae muchos colores. Trae. Creo que trae. Trae 12 colores. Y trae dos de cada. Trae 12 colores. Porque todas son de 24 páginas. Si el otro es de 12 colores. Eh. A doble. Eh. Dos de cada. Estos son tamaño. A cuatro. De 220 gramos. Cada. Cada cardstock. Pues bueno. Están estos papeles. De. De doble cara. Todos son. Son estos. Uno. Dos. Tres. Son cinco. Son cinco. Los únicos que. La colección. Es que ahorita. Ay. Solamente son estas. A esta yo le llamo. Bueno. Le puse el nombre. Tal cual. De la colección. Estos son básicos. De la casa. Son. Pues. Como te digo. Son 24 páginas. A doble cara. Eh. Mira. Trae para recortar. Me parecen bonito. Trae dos de cada. Son de doscientos cincuenta gramos. Y libres de ácido. Pues bueno. Esta es. Este. Para mí es la primera vez que lo veo. Yo no. No lo había grabado. En mis videos. Porque no lo había visto antes. Este se llama. Botánico. Vintage. Eh. Pues yo supongo que trae tonos verdecitos. Mira. Lunares. De líneas. Ay. Mira. Con flores y mariposas. Pues está bonito. No lo había visto. La verdad. Mira. Trae muchos verdecitos. Plantitas. Pues. Se llama. Vintage. Botánico. Como te digo. Trae. Dos páginas de cada. Mira. Qué bonito. ¿No? Dos páginas de cada. Aquí trae unos sentimientos. Para recortar. Bueno. Y aquí ya se repite. Y. Igual. De doscientos cincuenta gramos. Libres de ácido. Está. Este. Que es viajero. Que ya lo había mostrado. También en el video. Pues bueno. Esos son los únicos papeles. Ahora que. Pues. Que te puedo conseguir. Solamente estos. El viajero. Y. El. El de la casa. El botánico. El shabby. Que es este. Ay. Perdón. Y este otro. Que es. Bosque encantado. Te voy a enseñar. Este de bosque encantado. Ay. Me parece muy bonito. Bueno. Todos. Todos. Todos me parecen bonitos. Me lo paso rápido. Porque bueno. Ya lo he mostrado. En otros videos. Entonces. Pues es lo mismo repetirlo. ¿No? Este bosque encantado. Y este es el. El shabby. El shabby. Tiene un montón de corazoncitos. Y flores. Y rosas. Flores y rosas. Y encajes. Mira. Qué bonito. Eh. Crochet. Me parece. Un. Un. Muy bonito. Mira. Pues bueno. Solamente. Hay estos papeles. Ahorita. Que te puedo encontrar. Estos. Como te digo. Hay tres distintos. Estos. Deluxe Papier. Tres distintos. Y. Pues bueno. Todos. Todos estos de acá. Que son. Creo. Seis distintos. Eh. Pues eso. Mírate las galerías. Yo tengo varias galerías. Las he separado. Y. Las voy actualizando. Pues cada día. Subo uno. Dos. O tres productos. Depende. Cómo voy encontrando. Y las voy actualizando. Entonces. Si. Si ya las viste antes. Y dijiste. Ya lo vi todo. No. Siempre las voy a ir actualizando. Y algunas cosas. Las voy a ir quitando. A como ya no vendan. Ya no encuentro. Los voy quitando. Y voy agregando nuevas. En la galería. Así que bueno. Regresa al grupo. Y estate mirando. Las galerías. Ahora me despido. Y. Te voy a dejar. En la cajita de descripción. Los enlaces. A mis redes sociales. Me encuentras en Facebook. En Instagram. Mi correo electrónico. Ya saben que también está por ahí. Y. Está mi grupo de Facebook. También lo encuentras en la cajita de descripción. Ábrela. Y ahí está el enlace directo. Para que vayas. Y pidas solicitud. De. Pues para entrar al grupo. Porque. Pues bueno. Es privado. El grupo es solamente para hacer pedidos. Y. Y pues eso. Allá lo explico todo. En cuanto a los pedidos. Los envíos. Los pagos. Todo está allá. Para yo no repetírtelo. Aquí en este video. Y ya con esto. Me despido nuevamente. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por toda la paciencia. Y a las chicas que ya han hecho pedidos. También. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por confiar en mí. Y. Más que nada. Tenerme la paciencia. Porque bueno. Yo sé que. Tardo un poco en contestarles. Y decirles de todo. Pero. No me olvido. Estoy muy pendiente de sus pedidos. Tengo la responsabilidad. De recibir sus pagos. Entonces. Bueno. Confíen en mí. Yo me pondré en contacto. Como ya saben. Así como recibí el pedido. Por el messenger. Del. Del Facebook. Y. Pues ya. Ahora sí. Es todo. Muchísimas gracias a todos. Y todas. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias por ver el video.